William López y Alcibiades Labrada son dos tuneros que a través de su empeño, sus familias y algunos vecinos han podido degustar de varios alimentos, cosechados en escasos metros, entre patios de edificios multifamiliares. En sus predios, el miembro del Consejo de Estado y Coordinador Nacional de los CDR, Gerardo Hernández Nordelo, intercambió con protagonistas de quienes, en poco espacio, hacen mucho. Cualquiera pensaría que esto no es posible porque es una comunidad relativamente nueva. Me explicaban que todavía queda el recebo y los escombros de la construcción, no es una tierra buena. Sin embargo, con el esfuerzo de los vecinos, ustedes ven como han estado proliferando los surcos por ahí. En la carretera hacia el Cornito, Osmar Montero Gutiérrez reproduce plantas brutales por esquejes para contribuir fundamentalmente al fomento de parcelas y patios. Esto es un poquito del esfuerzo de todos, que es en definitiva el llamado que hizo nuestro presidente Díaz-Canel y demás autoridades de nuestro país, que nos llamaron a producir alimentos. Y cuando nosotros comenzamos con el programa Cultiva tu pedacito, enseguida salieron las burlas por parte de los enemigos de la revolución y en las redes, con sus memes queriendo crear descontento y desánimo. Y cuando comenzaron las críticas, nosotros dijimos en el primer momento, eso es señal de que vamos bien. El héroe de la República de Cuba departió fraternalmente con cederistas del reparto Camilo Sinfuegos de la ciudad capital. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.